Misa subió video, así que aunque ahí se esté muriendo de gripa deber accionar a ese video porque Misa Sinfonía es vida, Misa Sinfonía es inspiración, Misa Sinfonía, Misa Sinfonía es azul O al menos un logo, ¿ven? El azul es el color de los campeones Uy, qué mal pedo No lo he visto, eh Mi silla Ahí va, ahí voy Eso es Eso, ok Ey, ey, eso me siento, ¿qué te pasa, cabrón? Misa, chicos, cuando era niño le preguntan a mi papá Padre, ¿qué es el internet? Entonces mi papá puso Eso, no hay monas chinas, ver, tipo anime Que se están apoderando del internet Eso es internet Lo siento, Misa, te he quitado el trabajo Es más, venga, quítate Fuera, fuera, este es mi lugar Fuera, largo, largo, Misa Thank you Gracias, gracias a todos los que me apoyan Muchas gracias Muchas gracias, estoy agradecida por estar aquí Aquí en esta silla mega especial Donde un misancio pone sus nalgas Thank you, thank you, thank you Mi silla Su mano en mi hombro y me dijo Es magia, Misa Han pasado Es magia, Misa Muchos años desde entonces Y cada día más Confírma lo que mi padre me dijo esa vez El internet es mágico ¿Ves que en serio? ¡Tarán! ¡Soy un truco de magia! Apoya, Misa Ella apoya el pollo El pollo fito es muy rico Me dolió, güey, me dolió Me dolió, eh En serio, el internet es genial Hoy se pueden aprender a hacer tantas cosas en él Y gracias a este lugar mágico llamado Internet Es que podemos aprender a hacer cualquier cosa ¿Cualquier cosa? Sí, cualquier cosa Ah Bueno, bueno Eso fue mucha casualidad, ¿ok? Es que yo Yo siento que estaba queriendo que alguien dijera Cualquier cosa Esperen, esperen, esperen Eso Eso fue pura casualidad Ok Ok, de nuevo Es que cuando uno hace una pregunta Siempre esperas que haya alguien te la responda, güey Digo, cuando Tantas cosas en él Y gracias a este lugar mágico llamado Internet Es que podemos aprender a hacer cualquier cosa ¿Cualquier cosa, Misa? ¿Cualquier cosa, Misa? Sí, cualquier cosa Wow Pero hay veces que es muy difícil encontrar los tutoriales Para cumplir nuestro objetivo Internet es que podemos aprender a hacer cualquier cosa ¿Cualquier cosa, Misa? Sí, cualquier cosa Wow Hay veces que es muy difícil encontrar los tutoriales Esperen, esperen, esperen Ese, wow Ese, wow Ese, wow Hacer cualquier cosa ¿Cualquier cosa, Misa? Sí, cualquier cosa Wow Hay veces que es muy difícil encontrar los tutoriales Para cumplir nuestro objetivo Hay veces que simplemente buscas en Google Cómo hacer un pastel Y acabas sabiendo que tienes cáncer de huevos A la madre Si te enseñas en un sitio donde se acumularán todos los tutoriales en el mundo Para así poder hacer cualquier cosa Sin importancia ¡Bien! Sea la acción Con imágenes que representen lo que estamos queriendo hacer Y simples pasos para cumplir nuestro recometido Yo quiero ser Yo quiero ser Mis Mis piñas ¿Qué es eso que brilla en el horizonte? Soy yo, Misa Que parece tener todas nuestras respuestas ¿Es acaso? Soy yo una VTuber con sabiduría ¡Ay, su! En Wikihau En Wikihau La página que promete tener tutoriales para cualquier cosa ¿Cualquier cosa? Con los que ya tienen rato en el canal Sabrán que esta no es la primera vez que hago un video sobre Wikihau Este es creo que el cuarto video Pero es que simplemente uno nunca tiene suficiente conocimiento ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? La gente nunca deja de aprender o algo así Y ese es mi c*** Quiero dejar de aprender a hacer cosas nuevas ¿Cómo que no? Misa, puedo ganarte una Monster Me das Monster Solo me vas a dar Monster sí o sí ¿Me vas a dar Monster o qué peor? La cuarta parte de los tutoriales estúpidos ¡Ya, me Monster, cabrón! ¡Empecemos! ¡Nyau! Como ya sabemos, la página principal de Wikihau siempre muestra soluciones a problemas que están ocurriendo en este mismo instante ¡Wikihau! Peinar el cabello largo de los hombres ¡Uy, uy, uy, yo, 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 yo soy hombre y tengo cabello largo! ¿Simplear plástico pegajoso? ¿Ok? ¿Ok? ¿Plástico pegajoso? ¿O quitarle el aceite de motor a un gato? Sí, güey, este, yo el otro día Pensé que mi gato necesitaba aceite Y fiu, 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 aceite de motor Claro, 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 muy normal Es un problema muy normal, muy cotidiano Hostia, es, es, es muy Normal, güey, hay que aceitarlos Y llenarlos de gasolina cada cierto Tiempo, güey, a mí me cae cuando mi gato Se llena de aceite, podemos ver aquí abajo más tutoriales Como, como va a ser miserable a un Narcisista Como hemos dicho antes, es bueno aprender a hacer cualquier cosa Así que vamos a empezar el video usando esta opción Que es página al azar, vamos a ver que tal ¿Cómo interpretar un sueño con ballenas o delfines? ¿Qué? Creo que empezamos demasiado fuerte ¿Cuándo viste? ¿Qué? 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 Viste un delfín por primera vez, en el Walmart la semana pasada ¿Por qué? Ah, sí Yo, yo, yo vi, mi primer delfín Lo vi a, a, en el Charquito o del patio de la escuela Esta persona, la imagen la está pasando muy bien Esto Se ve raro Con ese delfín, eh ¿Saben qué? Voy a buscar otro tutorial No me siento muy cómodo con este Porque para empezar, los mamíferos acuáticos me cagan Los odio Wow, en serio Yo creí que eras diferente ¿Qué güey? ¿Tú eres un tiburón, pendejo? Yo también soy mamífero, ¿ok? Los tiburones no son mamíferos, son peces Pero eso no es lo que decías anoche, ¿verdad? No vuelvas a decir eso Ah Estoy ya, me voy de aquí ¿Y sabes qué? Me llevo a Johnny Adiós No, no te vayas a Johnny Puedo cambiar Otra vez no Veamos otro tutorial ¿Cómo atrapar un duende? Prepararse para atrapar un duende Es una actividad familiar divertida Que se puede practicar ¿What? Hacer una trampa para duendes ¿Qué es esto? Descubre dónde ha estado el duende ¿Qué? ¿Otra vez? Ah, no No, chicos No funciona ¿Qué es esto? Ok Son demasiados pasos Como para que sea una simple broma No funciona, ¿ok? La persona que escribió este tutorial ¿En serio cree que los duendes y las hadas existen? Es más, es más Un hada Sí existen, güey Claro que las hadas sí existen Misa, es que tú Es que ¿dónde estabas tú cuando pasó esto? Claro que las hadas sí existen Mira Mira, güey Sí, de esas que conocemos en los cuentos Esas que dicen son mágicas En la colonia San José del Río Verde Un joven asegura Que encontró un hada Que mide entre 2 y 3 centímetros Claro que existen, Misa No te hagas Casi existen Tanta ha sido la sorpresa Que se ha generado Que afuera de la casa Hay miles de personas Que esperan ver A esta enigmática hada Y hasta le piden un deseo Más adelante Le mostraremos La historia completa Sí, sí ¿Por qué humanidad? Pasó uno Busca un bosque Ajá Voy al bosque ¿Qué es esto? Camina ligero El ruido fuerte las asustará No me digas Ok, lo siento Pero No es que yo quiera atacarlas Pero si de repente Se me acerca una persona De este tamaño con alas Voy a tener que defender Les juro que fue No Misa Ahora ya no te veo Con los mismos ojos Nunca confíes en tus héroes Ya no puedo verte Con los mismos ojos Misa Ya no puedo ¿Cómo puedes ser tan cruel Con la pobreada? Ya no puedo Lo siento Misa Me decepcionaste No las ataques Ok, lo siento Pero no es que yo quiera atacarlas Pero si de repente Se me acerca una persona De este tamaño con alas Voy a tener que defender Ah, pero yo no tengo alas Les juro que fue accidente ¿Saben qué? Mejor busquemos los tutoriales Nosotros de cosas Yo no tengo alas, cabrón Como por ejemplo ¿Cómo saber si mi pez está enfermo? Tengo que estar preparado Ay, no lo sé Tú dime Quisiera analizarlo de la forma convencional Y creo que lo empeore No respira No ¿Eh? Despejen chicos Esto se encuentra feo Despejen, despejen Eso no está funcionando Malita sea Hace fuerte Despejen Oh no Tiene una deliciosa croqueta Rico Si es transparente Es porque ya es un fantasma ¿Qué? Oh no Soy un fantasma Soy un fantasma O tal vez solo soy paraguaya Mucha atención a los ojos del pez Si está llorando Es porque está triste Ah, no me digas ¿Lloran en serio? Pues ¿Me está viendo? ¿Sigue ahí? Creo que dejé la estufa prendida Chicos, no sé si ustedes sepan Pero yo soy muy romántico Y soy muy fan de la poesía El problema es que no se hace un poema Así que no se hace un tutorial para eso Hola caballero ¿Cómo estás? Bienvenido Un poema Con las manos Oh sí Oh sí Oh claro que sí Interesante Oh sí Lo tengo Ahora soy un experto A escribir Escribe el poema de la caca Yo sé lo que te digo El poema de la caca Misa El poema de la caca Misa Con amor Misa Finalmente Está listo Las rosas son rojas El cielo es azul Mi mamá tiene un gato Se llama Raúl Joder Joder Es arte 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 Chicos, busquemos un tutorial que a todo el mundo nos interesa ¿Está bien? Tal como ser humano Eso me interesa a mí Sería un humano de verdad Sería un humano de verdad Dale, Misa Oh sí Claro que sí Claro Claro, por supuesto Claro que sí Vaya, sin duda Ver este tutorial me hace sentir como todo un humano Porque yo Soy humano Claro que lo soy Yo Yo igual soy humana Sí, yo soy humana Oh no ¿Qué les dijo? No le crean, eh Eh, mira, WikiHow ¿Cómo despertar? Ah, perfecto Tengo rato buscando un tutorial así Aunque no lo parezca Ahora mismo estoy dormido ¿Qué? Sin duda esto parece un tutorial confiable Vamos a ver qué tal Cómo ser cool Oh, sí Yo soy muy cool ¿Ah? No, pues ahí la llevo Ábrete Mira ese chico No, Misa Así no No, así no No Así no, Misa Mismo No, pues ahí la llevo Ábrete No, pues ahí la llevo Ábrete Así no, Misa Así no Cuando te dijeron Ábrete Creo que se referían A algo como esto Creo que se referían A algo como esto Hay algo que hacer Abre las piernas Así me fui No, no piensas Creo que querían que te abrieras Así No, así 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 Así ¿Me entiendes? Tenías que abrir las piernas No, pero no así Misa, eso parece que Que estás expuesto a Mira ese chico cool Elige una chaqueta Claro que sí Usa lentes oscuras Oh yeah Creo que estoy listo Espera, esto ya es de Brian Así es Soy un chico cool ¿Te gusta la chaqueta? Me la compró mi mamá ¿Quieres ver un baile que aprendí en TikTok? ¿Quieres ver algo cool? Charizard Primera edición Cuatro pesos en eBay Mamá, ¿puedes venir por mí? Oh cielo chicos Miren la hora En cualquier momento Vendrá mi chica Y no he hecho la comida Ella dijo que quería comer sushi Así que tengo que buscar ¿Cómo hacer sushi? ¡Sushi! Cocinar el arroz Armar el relleno Armar los rollos Se ve fácil Oh ¿Are? ¿What the? Creo que le he ido mal el tutorial ¿Cómo desaparecer por completo? Es muy fácil ¡Uy! ¡Yo quiero! ¡Ah! Mío ¿Cómo identificar gatos? Lo siento es que es quien se fue a la villa Por completo Es muy fácil Simplemente tienes que ¡Ah! ¿Quién se fue a la villa? Perdió su silla ¡Hola chicos! Ahora yo soy el reemplazo de Misa Sinfonía ¡Mucho gusto! ¿Cómo están? ¿Cómo identificar gatos? ¿Cómo identificar gatos? Vamos a identificar gatos es súper fácil Mira yo lo puedo hacer solo viéndolos Esto es un gato Un gato Eso es un gato Un gato Gato Esto es demasiado fácil ¿Cómo ser emo cristiano? ¿Qué? Actuar como un emo Así es No hay nada más emo que tener afro y pintar Lucir como un emo Este güey no parece emo Parece más moera de Overwatch Lee la biblia Pues mira no tengo una biblia a la mano Pero ¿Qué? Emo Emo cristiano Eso existe Tengo el manga del Mesías Es la historia de Jesucristo En manga En serio O sea Oh sí Ahí está Cristo Sí chicos Esto existe Es de verdad Alabado sea Dios Es curioso porque hace muchos años Unas señoras me quisieron exorcizar En serio Solo porque tenía cabello largo Y usaba una playera de Doom Que probablemente sé dónde está ¿Esta? Las señoras lo vieron Y casi se infartan Me tomaron de los hombros Y empezaron a rezar Muchas gracias señoras Por preocuparse ¿Saben qué? Deberíamos empezar a usar esta página Para ver tutoriales De cosas que realmente nos sirvan Tutoriales para salvar vidas Deberíamos aprender Cómo hacer Primeros auxilios Cómo hacer primeros auxilios En un bebé que se está ahogando Oh Oh no A ver Evalúa la situación Deja que el bebé tosa Si el bebé tose Aguas cercadas Quiere decir que la vida respiratoria Está obstruida solo parcialmente Y por lo tanto El bebé no tiene falta Completa de oxígeno O sea Si el bebé está tosiendo Déjalo wey Pinche exagerado Busca señales Y antragantando ¿Qué pasó aquí? Porque ese bebé parece que tiene O dos meses O treinta y seis años Si el bebé no puede llorar Ni hacer ruido Es posible que sus vías Estén obstruidas Y se está atragantando Oh no ¿Qué hacemos? Como da el bebé en posición correcta Me estoy ahogando ¿Qué? ¿A dónde me llevas wey? ¿Qué? Oh Ahora wey ¿Qué haces? Bueno no sé ¿De qué diablos me sirvió Haber leído toda esta información? Pero ahora sé ¿Qué tengo que hacer? Cuando Oh no Un bebé ¿Y ese niño? ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Cómo entraste a mi casa? Perturbador Oh por dios ¡Se está ahogando! ¡Tengo que hacer algo! ¡Súbalo! ¡Le vas a sacar el cerebro! Ah Oh gracias viejo Eso estuvo cerca Ni siquiera no menciones viejo Para eso somos los amigos Pídate mucho hermano Perdón Bueno Tengo que irme viejo Nos vemos luego Se me acaba de ocurrir uno bueno Como subir videos más seguido Oh que curioso Y no hay resultados ¿Cómo usar pantalones? Elija pantalones Pásalos a través de tus piernas Y ciérralo ¿Todo ese tiempo fue tan fácil? Chicos Todos hemos tenido el mismo sueño Y ese sueño es Ser astronauta ¿Por qué no buscar cómo hacerlo? Quizás es más fácil de lo que creemos ¿Cómo ser astronauta? ¡Lenas piernas Misa! ¿Cómo convertirte en astronauta? Eso es Veamos quién necesitamos La NASA busca hombres y mujeres Que tengan entre 157 y 90 centímetros de estatura Perfecto Yo mido eso Habla inglés Hey yo hablo inglés What time is it? ¿Qué te pareció? Consigue notas excelentes en la escuela secundaria Pan comido En la escuela mis maestros me dijeron que era tan inteligente Que no necesitaba estudiar Y me corrieron Perfecto Creo que lo tengo todo para ser un astronauta Enviaré un mensaje a la NASA A ver si me contratan Querida NASA ¡Contratado! Quiero ser un astronauta Andale no seas malo Eso es No puedo esperar a ser un astronauta En la que me contesta Vamos a seguir leyendo este artículo Advertencias Este trabajo no es para débiles de corazón Los transbordadores Challenger y Columbia se desintegraron Y el Apolo 1 se quemó durante un entrenamiento normal En los tres accidentes Todos los miembros de la tripulación murieron Yo no quiero ser astronauta chicos Les voy a enviar un mensaje a la NASA Para decirles que no Demasiado tarde ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Ya lo quiero! ¡Ya lo quiero ser astronauta! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Adiós! ¡Misa! ¡Me quedo con tu silla! ¡Es mía ahora! Quiero sobrevivir al ataque de un mono ¡Felicitaciones que les has reservado un viaje a un sitio donde habitan los monos! Sin embargo ¿Has tenido en cuenta el hecho de que podrías encontrarte con un mono durante el viaje? Compraste un vuelo a la ciudad donde hay changos ¡Ey! Pero recuerda a lo mejor te encuentras un chango ahí Vístete apropiadamente Sí estoy de acuerdo ¿Por ningún motivo uses lentes? Todo el mundo sabe que los monos odian a los nerds ¿Qué? ¿Vas a un país a conocer changos? ¿Cómo estás borra? Con gripa Con unas mías respiratorias casi te pagas Olvida tus fantasías de acercarte a un adorable y hermoso mono Chal Es cierto como dice en esta gráfica Hay algunos monos que tienen cuatro brazos Y algunos monos pueden convertirse en una milanesa si ellos lo desean No alimentes a los monos ¿Estás poniendo atención? La comida es uno de los principales motivos de sus ataques ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Atacar a la misa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Atacar a la misa! ¡Patear a la misa! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah Pero los monos me dio bastante sed Así que si me disculpan, me voy a buscar una última cosa ¿Cómo beber agua? Con la boca abetejo Veamos, tomar más agua Es más fácil de lo que creía Si me disculpan, iré por un vaso de agua Misa ¿Qué hace un charmo en la cocina? Hola amiguito, te había visto por aquí ¡Cabezazo! Por aquí Y así fue como Misa fue atacado por 87 chimpancés Lo cual causó en él una mutación que lo convierte por las noches en el hombre changoman Ahora se dedica a robar plátanos y ponchar llantas afuera del Walmart ¡No! ¡Las llantas no! ¡Suscríbete! Sin duda fue mágico Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el video Y no, no vamos a mencionar el hecho de que me desaparecí como por casi tres meses Cuatro Digamos que retomé unas merecidísimas vacaciones Y cuando menos me di cuenta ya habían pasado casi tres meses Ups En mi defensa estaba ocupado cumpliendo un sueño Fui a Japón por primera vez Y lo disfruté, ¿sabes? Ah, cierto, cierto Cuando llegué aquí a México no sabía hablar español, güey Casi me atropellan aquí ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Soy Misa Estoy en Tokio Tengo hambre y miedo No hay subtítulos aquí Ayuda Pero sí, en estos últimos meses estuve viajando y grabando muchas cosas Lo cual no es una buena idea porque luego trabajas en muchos videos y no terminas ninguno Y ese fue el caso Ay, lo siento Cuando llegué a casa me puse a trabajar en todos al mismo tiempo De seguro una, dos o tres personas se preguntarán Misa, ¿dónde está el video de Halloween que prometiste hace tres meses? De seguro ni siquiera lo grabaste, ¿eh? Sí, lo terminé Mejor, mejor guárdalo para el siguiente año, Misa Mejor, mejor Y todo Aquí está ¿Lo quieres? Digamos que lo terminé muy tarde y ya no lo quise subir porque pues ya casi es Navidad, viejo Pero miren el lado bueno, ya tenemos un video asegurado para Halloween del próximo año Visionario, visionario Eres muy inteligente, por eso te adoro, visionario Uff, uff, tú si piensas en grande Pero bueno, chicos, vamos a dejar esto hasta aquí Si hoy video le gustó, recuerden darle like y suscribirse al canal para ver más videos así Por supuesto que sí, patrón Gracias por seguir aquí pendientes a los videos En serio, lo siento, chicos, pero ya volvimos a nuestra programación habitual Así que por ahora... O sea, un mes cada dos meses Un video cada dos meses Un video especial de Navidad Uy, cornudo, cornudo Ay, que no salga en junio Así que chicos, me despido, soy Misa Yoyzu Adiós Bye